Hola amigasos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Estados Unidos 1, Gales 1, Gales al igual que aquel 8 de junio de 1958 en su único mundial empató 1 a 1 el primer partido, aquella vez fue contra Hungría, esta vez contra Estados Unidos sí, segundo mundial para Gales y Estados Unidos que no jugó el mundial anterior volvió después de 8 años al igual que el caso de Holanda y bueno, fue un partido de dos caras podemos decir, un tiempito para cada uno un primer tiempo donde el equipo de Page inexplicablemente se metió demasiado atrás porque entiendo que Gales es un equipo que no es ultra ofensivo pero claro, meterte tan tan atrás contra Estados Unidos que sí puede manejar bien la pelota pero no es el Barcelona de Guardiola con treches a la cabeza o sea, pará un poquito, che, o sea, por favor, un poco de miedo hay ahí pero bueno, cuestión que Estados Unidos tenía la pelota con Musa, con Pulisic pero ¿cuál es el problema que tenía Estados Unidos cuando tocaba en ese primer tiempo? que buscaba mucho las bandas y los pases largos y necesariamente porque por arriba Gales era mejor en el juego aéreo entonces, evidentemente te iban a ganar todas faltaba ahí por el centro un pase de esos que a ustedes les gusta decir pases quirúrgicos bueno, faltaba un pase vertical como para que lo complique a los defensores porque ni siquiera es que son rápidos para el mano a mano entonces ahí era donde lo tenía que atacar Estados Unidos y es por eso que le costaba en el primer tiempo Gales casi no pasó la mitad de la cancha aunque es cierto que Estados Unidos cortó el equipo de Berhalter mucho el juego con faltas, algunas amarillas en el medio después con Gales pasó lo mismo, un poco que se picó parecía un clásico casi por cómo se picó en un momento el partido pero bueno, Estados Unidos se encuentra el 1-0 en una jugada donde pasó lo que te acabo de comentar era buscar por el centro, por el medio, sin desesperarse porque Gales estaba tan metido atrás que era muy difícil que pase la mitad de la cancha porque atacaba con muy poca gente y aparte, claro, correr tanto detrás de la pelota te terminas cansando en algún momento entonces ahí al final, en esa jugada por el centro se libera bastante espacio ahí en la zona central y aprovecha Pulisic que mete un pase muy bueno para Weah que define de primeras espectacular para el 1-0 de Estados Unidos que no fue un primer tiempo para un 2-0, 3-0 o sea, no fue un baile pero se jugaba y Estados Unidos se acercaba más a lo que quería se jugaba a lo que querían los Yankees entonces, primer tiempo donde impuso las condiciones ya en el segundo tiempo ahí Gales salió con otra cara salió a morder salió con todo ya evidentemente ese correr tanto detrás de la pelota no pudo descansar en esos 15 minutos y se notó porque Estados Unidos empezó a perder mucho terreno se lo vio más perdido en el partido y Gales ya de a poquito se iba acercando el arquero Turner en el juego de Darío estuvo complicado no se lo notó seguro en alguna que otra jugada aunque tapó alguna pelota muy buena y ya en la pelota parada se le empezaba a acercar un poquito Gales y tarde o temprano parecía que iba a caer el gol casi no contragolpeó a Estados Unidos en el segundo tiempo le costó mucho no solo que se lo veía cansado sino que hay mérito del propio Gales en que como te dije en el primer tiempo innecesariamente se metió tan atrás y una vez que sale a jugar y Gales no es menos que Estados Unidos en calidad o sea son equipos parejos en algún punto quizás algunos nombres pueden ser más de Estados Unidos pero son equipos como se vio hoy parejos o sea no es que hay si hay una diferencia entre ambos es mínima no es mucha diferencia entonces Gales le puede hacer partido por eso digo que me pareció exagerado que se meta atrás y así es como le perió el partido en el segundo tiempo no tanto porque claro uno puede decir que está cansado Estados Unidos que es verdad o como se dijo mucho en la transmisión pero no es tanto una cuestión de cansancio en sí sino porque el propio Gales ya lo obliga a jugar otro partido donde ahí entra en un terreno de incomodidad equipo de Berhalter y bueno ahí Gales empezaba a atacar Gareth Bale se lo notó más bajo pero claro un jugador de jerarquía que le hacen un penalazo o sea un penal totalmente innecesario pero bueno ahí Gareth Bale lo patea y como dice siempre el señor Treches penal bien pateado penal que va para adentro lo cambió por gol el número 11 y Gales empata el partido 1 a 1 y esto deja un final abierto para este grupo porque a ver la siguiente es el primer partido pero es un final abierto porque claro evidentemente empatan los 2 a 1 hay que ver cómo les va ambos con Inglaterra y con Irán que jugaron Inglaterra lo pasó un repaso fue lo pasó por arriba y bueno evidentemente puede pesar la diferencia de gol y vamos a ver qué tal pero realmente dejó sensaciones buenas en Estados Unidos para tener la pelota sufre bastante en el juego aéreo el arquero Turner es bueno porque tapó alguna que otra pelota pero le cuesta un poco por arriba y ahí lo puede aprovechar sobre todo de Inglaterra y después el equipo de Gales la verdad si se va a meter tan atrás contra todos los rivales en algún momento del partido y se le va a complicar tiene recambio para los segundos tiempos un equipo que ataca bien que en el juego directo te puede complicar pero tiene que ser más regular Gales en su juego porque no puede salir a jugar el partido como en el primer tiempo tan tan metido atrás pero ojo Gales te puede complicar en el juego aéreo como lo demostró y un equipo bueno en la pelota parada así que este es mi análisis de el Estados Unidos 1 o Gales 1 si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Gales y que viva Gales